¡Basquetbol! Ella es Wanda ¡Basquetbol! Ella es Wanda ¡Basquetbol! Ella es Wanda ¡Mírenla ahí! ¡Basquetbol! ¡Mi futura gobernadora electa! Ella es Wanda ¡Ella es de pueblo! ¡Basquetbol! ¡Arriba Wanda! ¿Qué quieres que tú haces la gobernadora su alteza? ¡El pueblo la quiere! ¡Porque ella es como tú! ¡Arriba Wanda! ¡Basquetbol! ¡La queremos! ¡Cuatro años más! ¡Arriba Wanda! ¡Arriba la palma! ¡Un autógrafo gobernadora para el caballero! ¡Mira que el pueblo la quiere! ¡Mira que el pueblo la quiere! ¡Mira que pasa la pez actual a la gobernadora! ¡Cuatro años más seguro que sí! ¡Claro que sí! ¡Llegó de paracaídas y se va a quedar! ¡Porque tú no! ¡Y sus amigos! Y con ustedes La conferencia de prensa de la gobernadora ¡Con la gobernadora y sus secretarios! ¡Llegó de paracaídas y sus secretarios! ¡Llegó de paracaídas y sus secretarios! ¡Oxigeno para su realeza! ¡Oxigeno para su realeza! ¡Oxigeno! Ok, vamos a organizarnos por favor, vayan entrando Vamos a organizarnos Vamos a sentarnos La prensa Ok, todo el mundo tiene que tener su mascarilla Tiene que haber distanciamiento Tú no tienes mascarilla, corazón Tienes que salir ¡Walter! ¿Qué tú haces ahí, Walter? No puedes estar Pues, papá, dime con quién duermes Y te diré quién eres ¿Yo me casé con Suay? No, ¿verdad? ¿Pero a qué te casaste con Blondie? Tienes que salir, Walter Fuera, fuera, fuera Ok, estamos listos Para recibir a su majestad, su realeza La gobernadora Wanda Basketball Adelante Se me salió el bofe, Felipe Se me ha salido el bofe Voy a practicar Yo Poco coco ¿Coco cómo? Poco coco ¿Como yo? Si poco coco ¿Como yo? Poco coco ¿Como yo? Pepito clavó un clavito En la calva de un clavito En la calva de un clavito Pepito clavó un clavito No me salió bien Pero ya creo que Calenté mis ejercicios de lengua, Felipe Creo que estoy lista Todavía 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 no estoy lista Todavía no estoy lista R con R Si Ya, ya estoy lista ya estoy lista No, todavía Todavía no estoy lista Enra P------ a r Disculpe, gobernadora, disculpe. Buenas noches, mi pueblo de Puerto Rico. Pueblo puertorriqueño, mi amado pueblo del cual yo soy parte. Bien. Felipe, Felipe el PowerPoint. Disculpe, gobernadora, esto está sucio. ¿Dónde está la muchacha que limpia, por favor? Yo te pedí que hicieras una mezcla de cloro, kingpine, lestoyl. ¿Está bien? Sí. Ok, ya limpias, tenera. Salte, salte, que no eres la protagonista aquí. Ok. Sácala, Felipe. Bien. Tomamos una gran decisión. Antes de comenzar, un saludo a todos los secretarios que se encuentran aquí. Al secretario de computadoras, al secretario de copiadora, al secretario de email, al secretario de coffee break, al secretario del celular, a la empresa privada, al presidente de restaurantes, el presidente de chinchorros, el presidente del mall, al presidente del pulguero, y al presidente de películas pirateas. Bien. Quería venir aquí, personalmente, otra vez, Felipe. Esta niña ya me tiene medio enferma, Felipe. Tienes enferma a la gobernadora, como tú enfermes a su majestad, te la vas a ver conmigo, salte, ahora, ahora. Bien. Disculpe, su majestad. Quería venir, personalmente, a darles la nueva orden ejecutiva. O sea, la orden mía sobre la apertura de los nuevos negocios. Los negocios que estarán abiertos y los que permanecerán cerrados. O sea, wax on, wax off. Wax on, wax off. Como todos saben, todos tienen que mantener distanciamiento. Repitan conmigo, distanciamiento. No los escucho, no los escucho, distanciamiento. Una vez más, distanciamiento. Distanciamiento es algo de lo que todos tienen que encargarse personalmente. Tienen que encargarse personalmente como una persona personalmente bien personalizada. Y ese distanciamiento les pertenece a ustedes, no al gobierno, a ustedes. Bien. Próxima. ¿Es mandatorio? Escuchen bien. Es mandatorio el uso de las mascarillas en todo momento. En todo momento. Boca y nariz tapada en todo momento. Yo tengo muchas muy bonitas. Si no tienen, me llaman. Porque todos tienen mi número de teléfono. Y yo les presto una de las mías. Las mascarillas, vamos a repetirlo. Mascarillas. Mascarillas. ¿No los oigo? Mascarillas. Una vez más. Mascarillas. Bien. También recuerden, por favor, que es muy importante el uso del Sun Honey Tizer. Muy bien. Extiendo hasta el 15 de junio el toque de queda. ¿Por qué? Porque me da la gana. Seguimos con el toque de queda. Piensen que es como jugar al esconder o chico paralizado y así se les hace más divertido. Es más, vamos a practicar. Usted oye la chicharra y se esconde. Y a las 5 usted vuelve y sale. Usted oye la chicharra y chico paralizado. Y a las 5 usted se desparaliza. Usted oye la chicharra y un, dos, tres pescados. Y a las 5 se acaba el juego. Muy bien. Próxima. Los restaurantes podrán seguir haciendo delivery hasta las 12. Así, usted está en su casa, no puede salir, pero el restaurante le puede llevar sus costillitas, sus hamburgers, sus papitas, hasta las 12. Con eso me la comí. Un hurra para mí. ¡Hurra, muerta, hurra! Muy bien. Próxima. Lo de las barberías y salones de belleza. Yo sé que están todos peluditos. Miren, va a ser por cita que van a poder abrir de 9 a 5. Repito, con las medidas protocolarias, con mascarilla. Una vez más. ¡Mascarilla! ¿No los oigo? ¡Mascarilla! ¿Otra vez? ¡Mascarilla! J. Fonseca, lo de abrir las barberías lo hice por ti. Muy bien. Una acción que no podemos olvidar es mascarilla puesta todo momento. Eso depende de ustedes, no del gobierno, de ustedes. Así saldremos airosos. Si me dañan esta orden ejecutiva, sencillo. Yo los meto para adentro de nuevo y cierro todo. A mí no. Con esta chatita, no. Los moles. Escuchen porque yo sé que están locos por meterse en plaza. Esto será por cita y organizadamente. Por un pasillo, ustedes van subiendo y por otro, van bajando. Van subiendo, van bajando. Van subiendo, van bajando. Usted viva como pueda, yo sigo gobernando. Y va a ser por internet, como por internet. Usted ni se viste ni se calza allí. El que yo vea que se viste o se calza, yo le cierro de nuevo. Es como internet. Internet, usted tiene ojos. Usted coja la camisa o el pantalón y se lo pone por encima. Si le pasa de la cintura, le sirve. Así hago yo y no tengo ningún problema. O cómpreselo más grande. Y así es mejor. Es mejor cogerle a que le falte. Bien. Hablemos de la playa. La playa con la que llevan tanto tiempo jeringando. Pueden ir a la playa solo a hacer deportes. Si no, no pueden ir allí. No pueden ir a montar casetas. Ni a ponerse a beber con sus neveritas. Ni a llevar el caldero de arroz con pollo y habichuelas coloraz. La bebelata no va. Si van es a hacer ejercicios. El que haga ejercicios se puede meter al agua. Se pueden meter al agua, pero muy importante, sin mojarse. Necesitamos disciplina. No pueden ir a tirarse en toallas, a coger sol, ni a comer josdó, ni mantecado de coco y piña. Los botes no se pueden unir. Pueden salir con su bote sin pegarse y sin formar los holgorios que siempre forman en palomino. Así que los botes no pueden pararse en ninguna costa ni ninguna playa. Lo más importante, no pueden flotar en el agua los botes. Muy bien. Cuando habían pocos casos, cerré el país. Ahora que hay 3.000, lo abro porque aquí pensamos las cosas con mi Task Force Médico. No. No es el Task Force Médico, pero sí es el Task Force Económico. Ya yo tomé mi decisión. Recuerden, mascarilla en todo momento. Gracias a mi pueblo. Recuerden que yo no soy política. Yo soy del pueblo como ustedes. Y les tengo un chiste. ¿Qué hace Pielizo en el agua? Lo mismo que hace por el partido. Nada. Ríense, ríense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya la conferencia terminó. La prensa tiene cinco segundos para preguntas. Lo siento, ya se acabó el tiempo. Por favor, gobernadora, puede salir. Muchísimas gracias. Será en otra próxima ocasión. Hasta luego. Sigue la diversión en Raymond y sus amigos. En breve, el Task Force de la risa llega rajando la noticia con Carmen Chulín, Alexandra Múcaro y mucho más. Y seguimos con el hashtag de esta noche, me mangaron. Y tengo a dos aquí que de seguro no han mangado haciendo nada indebido. Díganme, chicas. Este, bueno, lo que pasa es que me voy corriendo, algo me escondo. No, Puerto Rico es un país de ley y orden. Así mismo. Así que no hemos hecho nada indebido. Cuéntame, oiga, cuéntame. Este, me mangaron. Ay, a mí me han mangado haciendo un montón de cosas, pero la realidad es que ahora mismo no voy a decirlo aquí. No, no quieres tirar. Como una televidente anterior que dijo que la mangaron hablando con su ex. Y yo cometí el error de decir el nombre, así que... No, 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 diga. Sí. Si no nos preguntes a nosotras, por favor. Mira este comentario. Yo quiero saber, yo quiero saber. Díganme, díganme. ¿Qué quieres saber tú? Mira, tengo a Tommy por aquí en Instagram que escribió, me mangaron abriendo demasiado la nevera en esta cuarentena. Y yo creo que hay muchos así. Sí, todos abrimos mucho la nevera, mira. A veces no voy a encontrar. ¿Qué? Sí, solo abrimos la nevera para mirar lo que ya sabemos que hay. Exactamente. Para coger tiempo. Sí, mira. Coger airecito. ¿Qué creen de este comentario? Me mangaron en mi urbanización caminando y haciendo ejercicio. Pero por lo menos ahora se puede. Ya se puede. Vamos a seguir aquí viendo los comentarios. Pasamos con Raymond. Muy bien. Jennifer González hablando de Norwill. También Joali estuvieron hablando de limitación de Joali. Y obviamente limitación de Sara Jarque. Así que gracias a todas las compañeras por entender bien la comedia. Y se está haciendo también dentro de todo con mucho respeto, pero con mucho vacilo. Esto se exagera un poco. Jay, tú sabes que cuando uno está en la comedia, es exagerar, es ser una caricatura de lo que nosotros vemos. Sí, pero si podemos repetir la entrada de la Adobe. Por favor, yo esa parte, yo creo que Puerto Rico merece verla de nuevo. Está, no sé. Esa parte nada más. La podemos hacer, la podemos hacer. Esa parte, solo la entrada. Solo la entrada. Solo la entrada. Me avisan y podemos la entrada de nuevo. Sí, me dicen que sí, que la vamos a... Me dicen que sí, vamos a verla. Ahí está. Ah, me la quitaron, me la quitaron. Pero antes de mi programa, podemos ponerlo, me quitan el tiempo. A mí es la cara de Sara, la seriedad que tenía ahí. De verdad que se la comieron los muchachos. Felicidades para todos. Y gracias una vez más también al periódico El Nuevo Día que publicó esto, pero sobre todo a las que se les está imitando, que todas están muy contentas con la imitación y hablando muy bien de la chica y el talento aquí de Rimo y sus amigos. Se les agradece un montón. Rimo, en esta noche tenemos un programa serio, como casi siempre, ¿verdad? Esta noche nosotros, el Senado, el lunes pasado, aprobó sin vistas públicas, sin nada, un proyecto de ley sin tiempo, básicamente. Un proyecto de ley que permite que personas que llevan muchos años presos, que retroactivamente sea por unanimidad. Muchos casos en Puerto Rico, ni siquiera sabemos cuántos, sin siquiera saber cuántos casos, cuántos presos terminarían en la calle, libres, bajo fianza o arresto domiciliario o lo que decide el juez. Sin saber eso, aprobaron esto en el Senado, sin vistas, por descargue, de inmediato. Lo impresionante fue que el martes, eso fue el lunes pasado, el martes pasado, la Cámara también aprobó un proyecto que, sin saber cuántos presos terminarían libres, saber cuántas víctimas del crimen tendrían que ir a testificar, sin saber cuántos testigos tendrían que regresar, se aprobó también en la Cámara de Representantes. A toda prisa. Esto no es normal. No es normal que un proyecto de tal envergadura se apruebe en Cámara y Senado a toda prisa. Debo decir que le pedí la semana pasada, en el programa de Jason Rayo X, la semana pasada, a Tata Charbonnier, a María Grimelaro Charbonnier, que al menos hiciera vistas públicas sobre este proyecto. Hoy se hizo la única vista pública que se ha hecho sobre este proyecto que, de nuevo, no sabemos si son cientos, no sabemos si son miles, no sabemos si son cuántos. Personas que están en cárcel hoy que pudieran terminar libres en un proceso, porque el juicio que ocurrió pasado es como si nunca hubiera pasado. Aquel juicio donde esa persona salió culpable, pero que fue 9 a 3 el jurado, o 10 a 2 culpables y 2 inocentes, o 11 a 1, ese juicio es como si nunca hubiera ocurrido. Y todos esos tendrían derecho a un juicio nuevo, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está esa gente que fue la que testificó antes? Esta noche nosotros quisimos darte lo que en la Cámara de Representantes y el Senado no escucharon, o por lo menos no lo suficiente, el ángulo de las víctimas del crimen. Y me parece que esta noche nosotros queremos saber, ¿de verdad estas personas van a poder ir a un nuevo juicio o es que van a ir libres? Y esta noche en nuestra investigación van a ver qué casos, qué personas podrían estar, si se aprueba esto finalmente en Cámara y Senado, ya se aprobó en Cámara y Senado dos proyectos aparte, ahora van a coger el proyecto del Senado y aprobarlo en Cámara. Vamos a ver si en efecto ha ocurrido, cuáles casos, qué personas pudieran terminar libres pronto si esto ocurriera. Bueno, todo eso y más y mucho más. Me imagino que hay muchos temas hoy. Está bien caliente el programa, así que tan pronto finalicemos. Jay continúa en vivo aquí en Telemundo con sus rayos X, pero me informan de que vamos a estar en breve con Rajando la noticia. O sea que esto sigue, la comedia sigue, luego de la pausa. Buenas noches, esto es Rajando la noticia. ¡Ra! En la edición nocturna y hoy discutiendo los resultados de la apertura, tenemos en vivo vía satélite a la alcaldesa de San Juan y candidata y aspirante a la gobernación por el Partido Popular, Carmen Chulín. Carmen Chulín, ¿qué nos tiene que decir de la reapertura? Saludos a Ivonne y saludos a todo ese pueblo portular de Puerto Rico. La reapertura, ¿qué te puedo decir? Un disparate, una locura, otra metida de patas tan ñú. ¿Cuál es la prisa? El beauty, si mire yo tengo raíces, mira esto, yo enseño mis raíces y sin miedo. Yo me puedo pasar el blower o cuando no me paso el blower me pongo el paño y sin miedo. ¿Cuál es la prisa? Ir a la playa, pero si yo soy hincha, mira si parezco un liquid paper. O sea, y enseño las hincheras y lo hago sin miedo. ¿Abriste? ¿Y qué pasó? Al garetismo total. Yo en San Juan los tengo encerrados hasta el 30 y sin miedo. Y al que no le guste, mira, que se mude para afuera, para la calle. Bueno, alcaldesa, pero usted está diciendo que la reapertura es una metida de patas y está retomando su campaña política, donde usted va a reunirse con gente y en grupos. Si está cerrado San Juan, ¿cómo se va a reunir? ¿Está rompiendo su orden? ¿Qué hablo Ivón? ¿Qué hablo Ivón? No, no, yo no la estoy rompiendo porque yo me voy a reunir fuera de San Juan. Y recuerden que yo soy popular, pero popular de los años 40, de buenos populares como Burruén Berrío, Fernando Martín, ay, digo, Muñoz Marín y otros más. Excelente, gracias, alcaldesa. Tengo también en vivo a la candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana, Alexandra Mucaro. ¿Qué opina de la reapertura? Bueno, yo soy de Puerto Rico, mi nombre es Alexandra Mucaro. Yo entiendo que la reapertura había que hacerla hace un cierto tiempo. Y no abrir la playa, sino solo los ríos. A mí no me gusta la playa, a mí no me gusta el río. Porque el río, el agua está frita, no te sientes empanado con la arena de la playa. No vas a tener a nadie junto a paletas al lado tuyo y dándote un bolazo. En el río tú no vas a tener un jesquí, pasa todo por el lado. Ni un surfer, pasa hasta la quilla de la tabla, por la espalda. El río, pero Puerto Rico, el río es tranquilo. El río es chill, el río te da paz. El río lo que hay son piedras. Y las piedras son silenciosas, pero Puerto Rico son chilles lo que hay. Son chinos en el río, que son lisas. Y el agua te la puedes beber. No con el agua de la playa, que si te la bebes la vomitas. En el río hay cascadas, que te cae el agua, te refresca. En la playa lo que te cae es un coco, una penca. En el río los árboles te protegen del sol. Y en la playa usted chicharra y después te estás despejando como si fuera un lagartijo, pero de Puerto Rico. En el río yo me río. Así que cuando yo sea gobernadora, río es lo que hay. Mi nombre es Alexandra Múcaro, la que bosa con las palomas. Y soy real hasta la muerte. Excelente. Me acaban de informar que se encuentra desde su casa Benbae, Benbae de Victoria Ciudadana, que nos tiene que decir sobre la reapertura. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Lo que quería expresar es que definitivamente este pueblo tiene que estar ciego, porque esto es más de lo mismo. Rojos y azules haciendo cantos la isla. Rojos y azules robándose la isla. La gobernadora abre y ¿qué hace Carmen Chulín? Cierra. Porque si los azules abren, los rojos tienen que cerrar, porque son como Melín y Melambe. Melín abre la puerta y Melambe la tranca. Los azules pusieron una fecha de cierre para el 15 de mayo. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Los rojos. ¿Y qué hizo Carmen Chulín? La extendieron para mostrar fortaleza. La extendieron hasta el 30 de mayo. Porque son como Melín y Melambe. Melín el débil y Melambe fuerte. Lo mismo pasó con los centros comerciales. Abrieron los malls, pero uno por la izquierda y el otro por la derecha. Melín me agarra por la izquierda mientras Melambe la derecha. Pero si ustedes quieren un verdadero cambio, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, el cambio es victoria ciudadana. Excelente. Muchas gracias a todos los candidatos. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia. ¡Rajando! Buenas noches. ¡Rajando!